¡Y adivinco a mi sincha de Bucaché! ¡Y los mil menores! ¡Hola al maestro! ¡Se suena! Esto es para que nos canten todas las chicas enamoradas de la noche con la voz romántica ¡Joaquín! ¡Hola Rey! ¡Hola del loco! ¡Hola Rey! ¡Hola! ¡Cinferencia linda! ¡Mischa! ¡Cinferencia linda! ¡Cabrahuita! ¡Cinferencia linda! ¡Como ya no es razón en el garreglo así! ¡Hola Rey! ¡Hola monocí, no hablamos! No se dan solo a su lado A un inconsciente no hay que decir Pero pensar en realidad No me esforzará en el otro Si cada vez llena no esforzado en mi vida Si cada vez llena no esforzado en mi vida Si cada vez que llena no esforzado en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!